¡Hola amigos! ¿Están listos? Prepárense para una aventura Summertime, de uno más de los cuentos Summertime. Esta es la historia de... ¡El que se mueva, pierde! Escrita por el galardonado autor Carl Summer y leída por Robert Muttall. ¡Hola amigos! Stobie y Prisci nunca escuchaban. Stobie siempre quería hacer todo a su manera. Y Prisci también quería siempre hacer todo a su manera. Si no, había problemas. ¿Qué estaban tratando de enseñar papá y mamá a Stobie y Prisci? ¿Esther? A compartir y ser amables del uno al otro. ¡Sí! ¿Ellos obedecieron? No, ellos no hicieron caso. ¿Lo hicieron? Esto es muy desagradable. Algunas veces los niños y las niñas no hacen caso a sus papás cuando ellos tratan de ayudarles. Cuando sus amigos del bosque venían a jugar, Stobie y Prisci siempre terminaban armando lío y gritándose uno al otro. ¡Cachorros! ¿Por qué son tan testarudos? Preguntaba Daisy la venadita. No nos podemos divertir cuando se comportan de esa manera. Sin embargo, Stobie y Prisci nunca escuchaban, así que todos dejaban de jugar y se iban a su casa. Un día mamá les dijo, Papá y yo vamos a salir a recoger moras y nueces. Si nos necesitan, agregó papá, solo llámenlos. Estaremos por aquí cerca. Sean amables uno con el otro mientras nosotros no estamos, dijo mamá. Está bien, dijeron Stobie y Prisci. Papá levantó una gran caja. Mientras salía de la casa, les dijo, Por favor, ¿puede alguno cerrar la puerta cuando salgamos? Prisci, dijo Stobie, ve a cerrar la puerta. ¿Por qué yo? Preguntó Prisci. Tú estás más cerca. ¿Por qué no la cierras tú? ¿Qué está pasando aquí al cerrar la puerta? El papá está pidiendo que alguien cierre la puerta. ¿Qué pasa aquí? Muy bien. Sí, ¿John? Ellos están empezando a discutir. Sí, ellos están empezando a discutir. Ahora veamos qué sucede al no querer cerrar la puerta. Antes de que pudieran decidir quién cerraría la puerta, llegaron sus amigos del bosque. Stobie, Prisci, dijo Bucky el castor. Pasen, gritó Prisci. Estamos jugando. ¡Qué bien! Gritó Ricky el conejo. Nosotros también queremos jugar. Mientras estaban sentados alrededor de la mesa, sopló una ráfaga de viento frío que entró por la puerta abierta. Brrr, tengo frío, dijo Prisci. Yo también, dijo Ricky el conejo. Prisci, dijo Stobie. Como ahora tú estás más cerca de la puerta, ¿por qué no la cierras? ¿Por qué debo cerrar la puerta yo? Se quejaba Prisci. Tú estabas más cerca cuando papá te pidió que la cerraras. Papá no me pidió que cerrara la puerta, respondió Stobie de inmediato. Él preguntó si alguien podía cerrar la puerta. Ese alguien podía ser tú. No seas perezosa. Ahora tú estás más cerca. Así que ve y cierra la puerta. ¿Qué está haciendo Stobie ahora? ¿Cómo le está diciendo a su hermana? Bien, Jordan. Floja. Floja. Ahora veamos qué pasa. Ahora empiezan a decirse cosas. Ustedes están viendo que de algo simple se está haciendo algo más grande. No me digas qué hacer, Stobie, gruñó Prisci. Y no me digas floja. Eres perezosa y testaruda, gritó Stobie. No soy perezosa, gritó Prisci. Y no soy testaruda. Tú eres flojo y testarudo y malo. ¡Ay, no! gruñó Daisy la venadita. Aquí van de nuevo a armar lío, gritarse y actuar como unos necios. Con discreción, sus amigos del bosque se fueron de la casa. ¡Mira! gruñó Stobie. Nuestros amigos se fueron solo porque no cerraste la puerta. Bueno, contestó Prisci. Si hubieras obedecido a papá, todavía seguiríamos jugando. ¿Qué hicieron los amigos del campo? ¿Raquel? Se fueron. ¿Por qué? Porque... Porque ellos empezaron a discutir. Sí, ¿les gusta estar cerca de la gente que discute, alborota y pelea? ¡No! No es divertido. Así que ellos se fueron. Y ahora Stobie y Prisci están solos. Ahora ellos tampoco se divierten. Ellos se hubieran divertido si ellos hubieran dejado de discutir. Pero ahora ellos están solos en la casa. A Prisci no se le ocurrió nada más que decir. Y a Stobie tampoco. Se subieron al sofá y se miraban fijamente uno al otro. De repente, a Prisci se le ocurrió una idea. Haré un trato contigo, dijo ella. Como ya no queremos hablar y no queremos cerrar la puerta, vamos a competir. El primero que hable, cierra la puerta. Mejor aún, la desafió Stobie. El primero que hable o se mueva, cierra la puerta. Está bien, contestó Prisci. El que se mueva, pierde. Stobie le apuntó con su dedo y gruñó. Trato hecho. El que se mueva, pierde. Stobie y Prisci se pusieron cómodos. Stobie cruzó los brazos y Prisci agarró un cojín. Después se sentaron mirándose fijamente uno al otro. Ninguno se movía ni hacía ningún ruido. Es tan testarudo, pensó Prisci. Pero le enseñaré una lección que nunca olvidará. Mientras Stobie miraba fijamente a Prisci, pensó. Para ser un oso, ella es muy orgullosa y testaruda. Pero ya va a ver, nunca me rendiré. ¿Cómo se están diciendo el uno al otro aquí? Muy bien. Déjame ver, ¿John? Insultándose. Sí, ¿cuáles son esos insultos? ¿Lisa? Terco, orgulloso y cabeza dura. Sí, se dan cuenta que se está poniendo peor y peor. Y eso es lo que pasa con una discusión. Ellos están diciendo así y ambos son tercos. ¿O no es cierto? Ambos son cabezas duras. Veamos lo que pasa en la historia. Mientras los cachorros seguían sentados mirándose uno al otro, pasaron dos mapaches. Viendo que la puerta estaba abierta, se detuvieron y echaron un vistazo hacia adentro. Hola, gritaron. ¿Hay alguien en casa? Stobie y Prisci no dijeron ni una palabra, ni se movieron. No hay nadie, susurró un mapache. Solo veo dos osos de peluche. Entraron y se pusieron a trabajar. Un mapache se dirigió a la cocina y sacó todos los platos y la comida de los estantes. El otro sacó todo lo que había en las habitaciones. ¿Es tan tonto, Stobie, como para sentarse ahí y dejar que los mapaches roben todas nuestras cosas? Pensó Prisci. Stobie nunca se movió ni dijo una palabra. ¿Qué están haciéndose el uno al otro? ¿Sí, Gerard? Ellos están tratando de moverse porque ellos ambos piensan que uno es mejor que el otro. Sí, ellos dicen, ¡Ey! ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Y cada uno está tratando que el otro haga lo que ellos deberían estar haciendo. Stobie vio mientras uno de los mapaches tomaba el bolso de mamá. Estaba tan enojado que casi le grita a Prisci, pero en lugar de eso se quejaba consigo mismo. No puedo creer que la testaruda de Prisci vaya a permitir que el mapache se robe el bolso de mamá. Mamá está tan cerca, pero ni siquiera la va a llamar. Los cachorros vieron en silencio cómo los mapaches se llevaban todas las cosas de su casa, menos el sofá en el que estaban sentados. ¡Rápido! Dijo uno de los bandidos. ¡Salgamos de aquí! En un instante salieron de la casa y se fueron de prisa en su camioneta cargada. Prisci no podía creer lo que había sucedido. Este testarudo de Stobie dejó que robaran mi cama, mi hermosa ropa y hasta mi muñeca nueva. Aún así, no dejó salir sus lágrimas y prometió, ¡Nunca me rendiré! Stobie estaba tan enojado que comenzó a temblar por dentro. Ella lo hizo, pensó furioso. Ella dejó que robaran todo. Nuestra comida, nuestros muebles, el bolso de mamá y hasta mi guante de béisbol favorito. ¿Qué están haciéndose los osos el uno al otro? ¿Jorod? Culpándose uno al otro por lo que el otro debería estar haciendo. Sí, tú deberías estar haciendo, tú deberías estar haciendo. Ellos están señalando al otro. ¿Qué pasa cuando señalan a alguien? Sí, Jordan. Tienes tres dedos que apuntan hacia ti. Tienen tres dedos que apuntan hacia ustedes, no es así cuando ustedes señalan. Así que mírense ustedes mismos. Sí, ellos siempre se están acusando el uno al otro. Tú deberías hacer esto, tú deberías hacer aquello, pero deberían verse a sí mismos. En ese momento los cachorros oyeron un fuerte grito. Afuera, un lobo hambriento estaba persiguiendo a un gatito perdido. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Lloraba el gatito bebé. ¡Por favor, alguien que me ayude! El lobo gruñó. Tengo hambre y te voy a comer. Nadie se movió dentro de la casa. Mientras el lobo se acercaba, el gatito asustado cerró sus ojos y gritó tan fuerte como pudo. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Alguien, por favor, ayúdenme! El lobo abrió su gran boca y estaba a punto de tragarse su cena cuando... ¡Zas! La garra de un oso lo golpeó en un lado de la cabeza lanzándolo contra un árbol. El lobo asustado no sabía que lo había golpeado. Sacudió la cabeza, se paró de un salto y corrió lo más rápido que pudo de regreso al bosque. El gatito abrió sus ojos y sonrió al oso que le había salvado la vida. Era Prissy, quien había salido corriendo de la casa para salvar al gatito. Después, Prissy y el gatito escucharon un fuerte sonido de aplausos. Era Stobby. Estaba saltando de gusto, aplaudiendo y gritando. ¡Yo gané! ¡Yo gané! Luego gritó Stobby con una gran sonrisa. ¿Recuerdas, Prissy? ¡El que se mueva pierde! ¡Ahora ven y cierra la puerta! ¿Qué era lo único que le interesaba a Stobby? ¿Shanon? Ganar. Ganar. A él no le interesaba el gatito o algo como esto. Él solo quería ganar. Él anda de arriba para abajo. Y su hermana Prissy está tratando de salvar al gatito. Esto no le convovió para nada. Prissy y el gatito miraron fijamente a Stobby. ¿Cómo puede importarle solamente el haber ganado? Se preguntaba Prissy. Cuando Stobby vio al gatito asustado, dejó de aplaudir y su sonrisa desapareció. En ese momento, los cachorros vieron venir a papá y mamá con una caja llena de moras y nueces. ¡Oh, no! Gimió Stobby al acordarse de la casa vacía. ¿Qué va a decir papá? Estamos en graves, graves problemas, dijo Prissy. Stobby y Prissy estaban asustados. Mientras papá y mamá se acercaban, Stobby trató de explicarles. Todo es culpa mía. He sido muy tonto. Yo soy tan culpable como Stobby, dijo Prissy con voz temblorosa. Fui tan tonta y testaruda como él. Papá y mamá no dijeron ni una palabra. Caminaron lentamente a la puerta y miraron hacia adentro. ¿Qué sucedió? Preguntó mamá. Stobby empezó a llorar. Lo siento mamá, todo es culpa mía. Prissy limpió sus ojos. Fuimos tontos. Dejamos que unos mapaches entraran a nuestra casa y robaran todo. Papá abrazó a Stobby y a Prissy y preguntó. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo Stobby y Prissy ahora? ¿Jerod? Ellos por fin están dando cuenta de que no es bueno ser terco y orgulloso. Que necesitan preocuparse por otras cosas. ¿Y qué más están aceptando? Sí, Jordan. Su culpabilidad. Su culpabilidad. Soy yo. Hice algo malo. Ahora vemos una transformación que se está llevando a cabo. Mientras papá estaba hablando, llegó una camioneta cargada con comida, platos y muebles. Atrápalos, papá, gritó Stobby. Ellos son los que robaron todas nuestras cosas. Sí, gritó Prissy. Son ellos. Entonces llegaron los amigos del bosque y empezaron a descargar la camioneta. Primero los platos, luego la comida y después los muebles. Todo fue traído de vuelta. Después, uno de los mapaches entregó a mamá su bolso y a Prissy su muñeca. El otro le entregó a Stobby su guante. ¿Fue todo esto una broma? Preguntó Stobby. Bueno, explicó Ricky el conejo. Debimos a ti y a Prissy sentarse en el sofá y comportarse de manera testaruda. Así que les pedimos a los mapaches que nos ayudaran para mostrarles qué tonto es actuar de esa manera. Los mapaches agregaron. Se lo dijimos a su papá y mamá mientras estaban recogiendo moras. Ojalá que no estén enojados. Yo no estoy enojada, dijo Prissy. Yo tampoco, agregó Stobby. Aprendimos una importante lección. Ahora todos se reían de lo que había pasado. ¿Observan algo aquí? Ellos están diciendo lo que pasó. ¿Cuál es la reacción de Stobby y Prissy? ¿Kaley? ¿Ellos están riendo? Ellos están riendo. Ya no están enojados. ¿Saben qué es lo que pasa? Algunas veces cuando los niños y las niñas son corregidos, se enojan. Pero ellos están aprendiendo una lección. ¿Saben? Fue algo tonto ser tan terco. Algunas veces los maestros les corrigen. Muchas veces sus papás los corrigen. ¿Ustedes obedecen o se enojan? Ellos me dijeron que lo hiciera. Ellos hicieron esto. Oh, aprenden a obedecer. Si son inteligentes, aprenderá a obedecer. Gracias por ayudarnos a aprender qué tonto es ser orgulloso y testarudo, dijo Prissy. Stobby vio alrededor y notó que faltaba alguien. ¿Dónde está el lobo? Preguntó. Los amigos del bosque estaban asustados. ¿Cuál lobo? Ya saben, dijo Stobby. Es el lobo malo que perseguía al gatito bebé. Los amigos del bosque estaban confundidos. Nosotros no mandamos un lobo, dijo Bucky el castor. Stobby miró a Prissy y dijo. Entonces, realmente salvaste al gatito. Eres una heroína, dijo Ricky el conejo. Todos los amigos del bosque aplaudieron y gritaron. Prissy es una heroína. ¡Hurra! Stobby caminó hacia Prissy y le dijo. Prissy, tú te moviste. Pero obviamente, no perdiste. ¿Qué está Stobby haciendo ahora? ¿Daven? Le está dando a Prissy un álago. ¡Sí! Este es un gran cambio en la actitud de Stobby. ¿No creen ustedes? El hecho de que haya podido halagar a su hermana. Ustedes aprendan también a hacer esto. Aprendan a felicitar cuando alguien hace algo bonito por ustedes. Aprendan a decir gracias. Así que ahora está felicitando a su hermana. Uno por uno, los amigos del bosque se fueron. Después, papá, mamá, Stobby y Prissy entraron a la casa. ¡Qué día! Dijo papá mientras se sentaba para relajarse. ¡Qué día! Entonces, papá notó que la puerta del frente estaba abierta. ¿Podría alguien hacerme el favor de cerrar la puerta? Preguntó. De un salto, los dos cachorros corrieron hacia la puerta. Sí, Stobby y Prissy habían aprendido la lección. Y ahora, una premiada canción de Character Kids. ¡Gracias! 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 Para recibir hojas para colorear y otras actividades, letras de la canción y mucho más, visita nuestro sitio de internet en www.advancepublishing.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!